En la línea se celebra La correa de Santana Y después tocó bastón Vida mía dormido por la mañana Ajá Mastoncito en realidad Fue discípulo de Ñico Y así como matón toca Vida mía y así toca Vamirito Vendime a Dios Que ya me voy Dame la mano Adiós mi amor Oh la la, ay oh la la Oh la, oh la, oh la la Oh la la, ay oh la la Corre Corre ¡Gracias por ver el video! 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 Yo tenía una pequeñita que bailando se mecía Yo tenía una pequeñita que bailando se mecía Y daba besos de pronto, tropezaba y se caía Y daba besos de pronto, tropezaba y se caía Yolala, yolala, tropezaba y se caía ¡Gracias por ver el video! 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 Dime si me va a querer, dime si me va a adorar Dime si me va a querer, dime si me va a adorar Dime si me va a tener como un santo en el altar Dime si me va a tener como un santo en el altar Yolala, yolala, como un santo en el altar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!